Un jarrón repleto de inocencia La risa de mi madre en alta mar Un cajón vacío de promesas Un ave que soñaba ser canción Dejo mi mapa en tu interior Para que sepas a dónde voy Y dejo una lágrima en tu piel Para que sepas que ya no estoy Buscando senos de mujer Donde apoyar mi sombra Del ráctigo negro de bucalero Buscando fuerza en los demás Para seguir creciendo En la primavera De siglos eternos Un vagón repleto de serpientes Un salón repleto de burgueses La magia de un amigo de cristal Dejo mi mapa en tu interior Para que sepas a dónde voy Para que sepas a dónde voy Para que sepas a dónde vamos Para que sepas a dónde voy no sé, pero ¡Gracias! ¡Gracias!